¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un joven inmigrante que terminó en un mundo del cual él mismo entendió que no debería estar. La vida le dio golpes muy fuertes que lo hicieron madurar y también entender que tenía que luchar por su vida y por la mujer que era dueña de su corazón. Tony Santana, especialista en sonrisas. El Tony me dice. Si mi hermana se entera que salí contigo me va a matar, ¿no entiendes? Ah, ok, pero ¿qué dijo Eva? Ella dijo que iba a regresar tarde, déjelo. ¡Sí! ¡Come on, baby! Perdón. No te preocupes. ¿Ya te acostaste con el tal Leonardo? ¿Ah? Dime, Alicia, ¿ya te acostaste con el riquillo ese? Sí, porque él sí te debe pagar bastante lana, ¿no? ¿Sois lana? ¿Quieres lana? Yo tengo lana para amarte. ¿Cuánto te está poniendo? ¡Tonito! Claro que no, abuelita. Fue tu amigo Tony. Puedo hacer y puedo ver a quien yo quiera, ¿me oíste? Está bien, Alicia, pero es que yo no puedo entender. ¿Cómo te vas a ver con el tipo que te agredió? ¡Déjame en paz! ¡No, porque te amo! ¡No, no lo haces porque no soportas verme con nadie! Que tú, tu hijo, Alicia, cuentan conmigo para todo lo que necesiten. ¿En serio? No, es un detallito para tu hijo. Gracias. Ay, es el primer regalo que le dan a mi bebé. Te quiero a ti. Te quiero a tu chavito también. ¿Tú te casarías conmigo, Alicia? Tú a mí no me amenazas, ¿me entiendes? Por Alicia yo soy capaz de hacer eso y mucho más. Así que todo esto tiene que ver con ella. ¡Sí! ¡Sí, porque yo Alicia la amo! Yo te advierto, Leonardo. No te atrevas a acercarte, ni a hacerle daño ni a ella ni al bebé que está esperando. Yo creo que una de las cosas que más impactó de esta novela fueron los múltiples momentos en que la terrible Marcela usó veneno y su maldad para acabar con la vida de muchos. ¡Qué bueno que murieron! Él los volvería a matar. ¡Mamá! ¡Qué se quedan quietos en los padeciendo! ¡Estoy hablando en serio! Esta noche, en lugar de soñar con los angelitos, los vas a conocer a todos. Lo que voy a hacer con ustedes. ¡Marcel, espera! ¡Espera, por Dios! ¡Y yo confiaba en ti! Te quiero, Marcela. ¿El que me la hace? ¡La paga! ¡Tú! ¡Ni nadie se burla de mí! Yo quiero a esa mujer, la amo. ¡No! ¡Eres un estúpido! Ya es hora de que yo resuelva esta situación. ¡Baja la pistola! Te vas a arrepentir, Marcela. ¡Yo! ¡Nunca mis amenazas, desgraciada! ¡No, doña Marcela, no lo hagas! ¡No, pero que llegaste! Así te puedo matar a ti también. ¿Igual que lo hizo con mis padres? Lo tengo muy bien pensado. Piense bien lo que está haciendo, doña Marcela. Los tres tienen que morir. ¡Soy invencible! ¡Ay, se los voy a demostrar! ¡Yo voy a salir libre! ¡Y los voy a matar a todos! ¡Mátame! ¡Venga, mátame! ¡Eres la culpa de él y todas mis desgracias, maldita! ¡Yo soy más fuerte que Dios y que el diablo! Marcela es terrible, señores. Acabó con nueve personas. Y como todos sabemos, terminó en la cárcel. Y ahora está planificando su fuga. ¿Lo logrará? ¿Esta noche matará a alguien más? Bueno, por lo pronto, vamos con Lourdes nuevamente, porque nos tiene una sorpresa de todo lo que veremos esta noche después del gran final de Eva Luna. Chiqui, estamos tras bastidores en el Club Nokia, aquí en Los Ángeles. Y este, el número uno, es el camerino de Don Francisco. Vamos a hablar con él. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Don Francisco! ¡Hola, hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pero yo quiero que usted me cuente algo. ¿Cómo va a ser este gran especial de Don Francisco presenta desde Los Ángeles? Bueno, aquí en el Club Nokia, donde caben aproximadamente 2.000 personas, tenemos un programa muy especial porque comienza inmediatamente después de que termina la novela Eva Luna, con todas las anécdotas de lo que ocurrió durante la grabación de la telenovela, un poco de la historia verdadera, de la vida de cada una de las actrices y los actores, y después un poco de la interacción y las anécdotas que han ocurrido entre los personajes. ¿Y nos puede adelantar algo? Yo creo que va a ser un programa entretenido, interesante, y va a tener una gran interacción con el público que está en el Club Nokia, y yo creo que eso va a permitir interpretar a la gente, los millones de telespectadores que vieron esta novela en Estados Unidos y en el resto del mundo. Maravilloso. O sea que nos vemos un poquito más tarde, tras el gran final de Eva Luna, a las 10, 9 centros por Univision. Así es. Don Francisco, en un ratito nos vemos. Ah, ¿y tú estás ahí también? Ah, pero claro. ¡El gran final de Eva Luna! Todos se preguntan cómo será el traje de novia de Eva Luna, y al regresar tendremos varias primicias de la tan esperada boda que no se puede perder. Leonardo Arizmendi se prepara para jugar su última carta. Esto es lo que yo llamo matar dos pájaros de un tiro. Convencido de que a él siempre le toca ganar, y su premio más codiciado es Eva. Y Eva se casa conmigo. Y la estrella de los Lakers, Pau Gasol, cambia la cancha de baloncesto por las cámaras de televisión, para sorprender a muchos en... Rumbo al gran final de Eva Luna. En Wendy's tomamos una papa de verdad. La cortamos al natural con su cáscara. La sazonamos con...